Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Mirarte los buenos días acostadita en tu cama Con castlines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tus santos te venimos a cantar Como todo el bautismo cantaron los ruiseños